Mi nombre es Matías Jesús Almeida. Hacía mucho tiempo que deseaba tener la posibilidad de venir a Estados Unidos, de investigar desde adentro la liga, entonces arrancan un montón de sensaciones lindas. Es fundamental que busquemos la perfección en cada entrenamiento, porque no tenemos una varita mágica que vamos a tocar y decimos como el Manchester. Va a llevar un proceso y que el club vaya creciendo en todos los aspectos. Esa es la única manera de cambiar. Yo confío mucho en el grupo que está, de hecho hay un proyecto mucho más ambicioso que solo esperar uno o dos resultados. Ya hemos entrenado con jóvenes, entonces es un club que está en crecimiento. Ojalá que ese crecimiento sea acompañado de resultados. El error es parte del crecimiento, entonces nada modifica nada. Ni un resultado a favor, ni un resultado en contra. Esperemos provocar un cambio. Yo tengo un gran desafío que el jugador de fútbol disfrute de entrenar y jugar al fútbol. Que sea exigente, pero que a la vez lo pueda disfrutar. Si no, les aconsejo que no jueguen al fútbol, que se dediquen a otra cosa. Como técnico, Matías sabe cómo llegarle al jugador. Eso es lo más importante para nosotros. Ya después, a tratar de que nosotros entendamos la idea de juego que él quiere y cómo sacarle el mayor provecho, mejorar mucho más nuestro fútbol y tener esa mentalidad ganadora de ser campeón. Una ilusión personal es siempre dejar huella. Y eso es lo que pretendemos con el cuerpo técnico, con Matías. Y para nosotros fue fundamental conocerlos, ver ellos cómo sienten su profesión, su pasión por el deporte. Todo el mundo vino y todo el mundo entró en la mentalidad de Matías. Él te hace querer traer lo mejor de ti mismo y también para el equipo. Hay mucha talento en este locker room. Vamos a poder mirar a la gente a la derecha, a la derecha y a la derecha y ser un peligro cuando estamos en el campo. Tratamos como cuerpo técnico de hacerles ver a ellos que se puede tener una temporada mala, ahora que nadie se olvida de jugar al fútbol. Acá no hay ni un entrenador, ni tres jugadores, ni dirigentes. Acá somos un grupo donde, si cada uno de nosotros aporta su granito de arena con pasión, con humildad, con sinceridad, seguramente va a ser diferente. Y los jugadores les van a entregar garra, les van a entregar amor por lo que hacen, porque si no, conmigo no van a jugar. Finalmente, el hombre que juega la carga y trae una fama de experiencia de jugadores a San José. Los hombres ganaron cinco trofíos grandes en tres años con Tivas. Un gran aplauso para los jugadores que juegan a Matías. Tener la fortuna de jugar al fútbol es pasión, es sentimiento. Y a mí me da mucha emoción. Soy un agradecido siempre, primero, a la gente que me da trabajo. En este caso sería la gente de San José. Y, por supuesto, a los jugadores, porque ellos son los protagonistas. El año pasado le hicimos mal a la afición. Metían 12.000 espectadores, 13.000. Y creo que eso era mucho para nosotros el año pasado, ya que íbamos de último. Y ojalá este año le podemos recompensar con un campeonato que se lo merecen. Buscamos que nuestros jugadores tengan una identidad en la camiseta que van a representar. Desde el utilero al jardinero. No hay diferencia para mí entre ninguno de ellos para mostrarle a los jugadores que el trabajo es en equipo. Y que vivan realmente el fútbol con pasión, con amor, pero con respeto. El respeto a quien paga un boleto para ir a verte. Y hay una manera de volvérselo que es dejando el alma en la cancha. Dirijo como vivo. Para mí el fútbol no va parte de mi vida. La vivo con mucha intensidad, con mucha pasión, con mucho amor por lo que hago. Es la fiesta. Lo tomo así en una fiesta. Durante unos minutos actúo y ya después son los jugadores y ya no puedo hacer más nada. Y cuando uno logra, digamos, el objetivo es lo máximo. Es algo único. Vivo de esto, me emociona. Amo lo que hago y lo sueño. Ya lo estoy viendo. Va a ser bueno. No. 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 No.